Piloncillo, azúcar granulada, clara de huevo, limón y azúcar glas son los ingredientes que se requieren para elaborar la mezcla para la realización de la tradicional charamusca. Isabel heredó una añeja tradición, la elaboración de este singular dulce que hace las delicias de la gente y el turismo religioso. Pues ya tendremos que como unos 40 años, pues uno a lo mejor, no vea como le decía a ustedes, mis padres, mis abuelos, mire de esta pues nomás yo con mis hijos, porque pues somos varios hermanos que se dedican a hacerlo, pero ahora sí que cada quien vende. Las nuevas generaciones pasan de largo al ver este tradicional dulce, sin embargo, nuestros abuelos reconocen la charamusca como el dulce típico de esta ciudad, dijo Isabel, ese dulce que anuncia la llegada de los días santos. Sin embargo, este dulce podría desaparecer debido a su poca venta y alto costo de elaboración, platicó Isabel, quien indicó que es artesana de la charamusca desde hace más de cuatro décadas, desde que era pequeña. Sus padres le inculcaron esta tradición. A veces ni saben lo que es y no nos gusta, porque no saben ni qué es. Mucha gente de los muchachos de hoy en día creen que son galletas, no es galleta, es dulce que es la charamusca, que es la tradición de aquí de Salamanca. No, ya no se consume. O sea, ya es muy poca la gente que lo compra y pues como antes, pues ya una que está un poco cara. Con imágenes de Damar Olavi, Erendira González, reportera, Meganoticias. Gracias.